Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Gente de YouTube, bienvenidos a este video y pues bueno, en esta ocasión vamos a ver algo que yo considero bastante importante y algo donde se confunde la mayoría y se trata de lo que es el Debian, Debian Net Install, bueno yo quiero tenerlo así para que se alcance a ver, vamos a buscar en Google, Debian Net Install y nos sale como siempre el sitio oficial y bueno, aquí nos da otro resumen, instalación vía internet y los poquitos videos que aquí salen, al menos como respuesta, pues están en inglés, entonces es necesario que haya contenido en español, al menos este tipo de cuestiones y bueno, instalación por CD mínimo y la principal diferencia es que pesa muy poquito, aquí tú le das MD64, empieza tu descarga, vean, pesa muy poquito, te descarga por torrent y demás y al final vas a tener algo como esto, miren, esperen unos momentos, aquí vamos a botear y vamos a darle desde el CD-ROM antes de esto me voy a pasar a mi escritorio, aquí así, vámonos al escritorio y le damos en botear y ahí lo tenemos únicamente tenemos la versión de instalar sin lo gráfico la instalación gráfica, opciones avanzadas el menú de contraste alto, ayuda y instalar con bla 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 nosotros nos vamos a ir por lo más sencillo que sería el graphical install o instalación gráfica vamos a darle un enter vamos a esperar a que cargue esto lo voy a hacer con una sola partición bueno, es que que sería lo más indicado yo creo que si una partición y el swap y el swap vamos a ponerlo en inglés esto es una recomendación que yo les doy no por otra cosa, no, porque no me guste, simplemente que aparte de que mi teclado viene así es importante que en Linux aprendas inglés o al menos identifiques algunas palabras las más básicas para entender información porque la mayor parte de documentación está en inglés yo con mi mal inglés les voy a tratar de ir diciendo a qué se refiere cada cosa pero en esencia es exactamente lo mismo para todos entonces idioma, inglés o en español y aparte a veces hay errores de traducción y por eso es que yo no lo elijo así entonces lo voy a dar en continuar inglés, continuar aquí nos dice que la zona horaria yo voy a elegir la que viene por defecto el teclado simplemente porque mi distribución de teclado así es no por otra cosa vamos a darle en continuar y vamos a esperar a que termine de escanear ahora la versión net install tiene los paquetes más básicos y simples para que esto funcione ventajas del net install que vas a tener un sistema a la última de la última es decir que no no vas a tener problemas con actualizaciones pero necesitas internet para poderlo instalar en la versión live si vas a necesitar este pues únicamente una una memoria USB y a partir de ahí lo puedes instalar y puede ser offline ¿no? el nombre de host el nombre de tu equipo en mi caso le voy a poner eh mmm 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 Kula por ejemplo mmm 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 la bueno es el nombre del equipo no vamos a poner una Z Z de Satiel vamos a darle a continuar el nombre del dominio lo dejamos en blanco eh contraseña de preferencia pongan una fuerte eh contraseña para el usuario root aquí nuevamente le vamos a dar en continuar el nombre para el nuevo usuario yo le voy a poner nest porque así se va a llamar esta distro spoiler alert muy probablemente estén viendo el inicio de algo eh importante aquí ¿no? vamos a darle a continuar eh nombre para tu cuenta nombre de tuyo yo le voy a poner nest y vamos a darle a continuar ah una contraseña pues la misma de mi la que ocupo siempre ¿no? para los videos vamos a esperar a que nos sete el teclado y todos los ajustes a zona horaria yo lo voy a dejar en central porque es la más genérica y esta es la parte más más complicada al menos para lo del BIOS necesitamos una partición de arranque en el modo Legacy entonces vamos a darle en manual ¿por qué yo no uso el disco entero? porque nada más te particiona como él considera te pone partición home eh y no es tan exacto los valores que te da para elegir ¿no? lo hace intuitivo entonces yo prefiero hacerlo manual eh yo no utilizo esto del Linux Volumen Manager porque sería como encriptar el disco eh si es una buena opción sobre todo para las laptops por si te la llegan a robar o algo así pero hace lento el sistema ¿no? entonces yo me voy a quedar con el método manual y vamos a tener más o menos esta distribución ¿no? en este caso vamos a darle eliminar todas las particiones aquí eliminar todas y eliminar delete ¿no? aquí vamos a tener el 100% de nuestro disco duro ajá aquí normalmente suele ser un terabyte lo que la mayoría tiene entonces yo me voy a guiar en lo siguiente voy a agarrar mi partición entera le voy a dar un enter crear una nueva partición la partición la voy a poner de 10 gigabytes ¿por qué? porque pues para algunos es un tanto excesivo la recomendación de Richard Stallman es el doble de lo que tengas en RAM pero actualmente yo creo que con 6 vas más que sobrado para el uso que yo le voy a dar le voy a poner 10 ahorita no lo entenderían todavía pero la swap se recomienda del doble de RAM ahora el tipo de partición normalmente existen dos que es partición primaria y partición lógica lo ideal es que todas sean primarias pero hay una cantidad máxima que puedes tener de particiones primarias si tú lo haces más o menos con el método convencional no te preocupes porque no te van a faltar más si tú haces cuestiones raras como tener la carpeta de USR aparte o la de temporales por aparte porque vienes de los de los Junix o de los Junix y demás pues ya es cuestión tuya y considero que este tipo de personas pues de entrada no están aquí entonces la vamos a darle en primaria nos dice dónde quieres colocarla al principio o al final yo la voy a poner al final para que no me confunda y aquí usar como aquí le voy a poner swap área o área de intercambio en español aparece como área de intercambio en inglés aparece como swap boteable no porque no vamos a arrancar desde la swap entonces lo dejamos en off y don setting of the partition es decir que ya terminó de definir la partición o de elegir el formato el tamaño y demás y ahora de nuestro espacio libre se nos descuenta la cantidad que le colocamos la F es de formatear y nos dice que es del tipo swap ahora la coloco al final para que no me confunda porque yo soy nuevo en linux y me confundo mucho vamos a continuar con el 100% crear una nueva partición yo la voy a poner de 3 gigabytes porque porque es lo mínimo para estar intercambiando entre kernels entonces aquí si vamos a hacer modificaciones de kernel y el arranque debe de soportar esto todos tienen el amiguito todos tienen el primo todos tienen el conocido que lo pudo poner hasta en 400 megabytes o menos pero esta aquí si lo vamos a ocupar un poquito más en serio e incluso si tú quieres un dual boot te recomiendo que pongas 3 si no me crees chécate la distro de popos que está soportada por system76 y ahí te explica más a fondo el por qué son 3 gigabytes de arranque al menos actualmente es un tanto innecesario sí pero si vas a ocupar funciones avanzadas es lo justo entonces le vamos a dar en continuar nuevamente la dejamos como primaria y la ponemos al principio ahora usar como aquí le vamos a poner muy importante xt4 ¿por qué le ponemos xt4? porque si nosotros elegimos un formato raro en esta parte no nos va a dejar utilizarlo como arranque si nosotros acá elegimos vtrfs las opciones pueden cambiar o puede que no funcionen entonces yo sugiero que le pongan xt4 al menos al arranque porque es el más genérico opciones de montaje por defecto etiqueta aquí le pueden no poner nombre y en este caso como va a ser para el arranque si la vamos a marcar como arrancable así que esto lo dejamos en on o en sí entonces lo más importante que es usar como xt4 porque es lo más genérico elegirlo como boot porque desde aquí vamos a arrancar y que indicarle que es una partición arrancable entonces le damos que se ha terminado de definir ahora ya tenemos arranque ya tenemos swap y ahora sigue la raíz vamos a agarrar todo lo que nos queda vamos a dar una nueva partición aquí dejamos todo vamos a darle continuar la dejamos nuevamente como primaria y aquí es opcional este yo elijo cada que tengo posible para la raíz el vtrfs porque es un poco más rápido punto de montaje la raíz porque si te hace falta la raíz ahí va a estar siempre ajá opciones de montaje ninguna la flag de bootable ninguna y se ha terminado de definir la partición entonces creo que hasta aquí ya se más o menos se familiarizaron con esto pudieras ponerle home sí pero yo no lo recomiendo ¿por qué? porque principalmente es fomentar el distro hopping el que tú tengas en algún momento tus archivos tus videos tus documentos en una partición home te hace ser un tanto descuidado ¿por qué descuidado? porque tú vas a decir este ay como como yo tengo mi partición home y nunca se me va a perder nada este lo voy a dejar así y no pasa nada si cambio de distro entonces aquí lo dejamos así no le ponemos home para no fomentar eso y aparte si la raíz que lo recomendable por ahí te han engañado que con 20 gigabytes es más que suficiente si tú le das un uso excesivo e instalas muchísimas herramientas eso no va a ser una opción ¿por qué? porque se va a llenar ajá entonces permítanme unos momentos y este ya simplemente le damos finalizar la la partición entonces es lo es lo ideal porque pues tú al tener un tanto esa limitación te la vas a pensar dos veces antes de romper el sistema te la vas a pensar dos veces antes de instalarle algo y vas a ser muchísimo más cuidadoso con todo lo que tú hagas porque te la vas a pensar antes de instalar algo que rompa el sistema ¿no? yo sé que muchos van a estar aprendiendo a prueba y error pero es mil veces que lean y que lo hagas a la segura a que estés entre que sí y que no por eso es que yo no fomento el home y aparte como les digo se llena bastante bastante rápido entonces yo no soy partidario de eso ni lo apoyo entonces finalizar el particionado escribiendo los cambios en el disco aplicar los cambios le ponemos que sí y y esperamos a que termine de instalar entonces vamos a ver Y pues bueno, aquí lo tenemos, aquí la versión NetInstall se va a tardar un poco, ¿por qué? Porque todo lo que haga lo va a tener que descargar desde su repositorio, entonces es por eso que a muchos no les gusta. Las ventajas de esto es que todo te va a quedar a la última de la última y va a ser más fácil utilizar el sistema porque hay menos relleno, entonces esto a mí me gusta en lo personal porque yo soy de las personas que se la pasan desinstalándole a instalarle cosas, para mí es mejor empezar desde aquí. De hecho incluso aquí nos dice NetInstall y de esta manera tenemos un sistema un poquito más modular, es decir que vamos haciendo las cosas sobre la marcha y nos dice que si deseamos escanear otro medio de instalación. En esta parte si tú has ido al sitio oficial y no lo has aprendido de manera externa te darás cuenta que hay tres CDs de Debian, generalmente lo que se contempla es que en esos tres CDs exista el 100% de los repositorios. Por lo tanto te va a pedir CD1, CD2, CD3, esto se hace mayormente en empresas de circuito cerrado porque no son tan fiables de instalar cosas de terceros y prefieren instalarlo más de manera local y no se exponen tanto a un ataque de manning de middle y cuestiones de esas. Entonces perfectamente se puede instalar con el disco 1, sí, entonces aquí no queremos escanear ningún método adicional, es decir que si nosotros por ahí llegamos a marcar driver de impresora, te va a decir está en el disco 3, mete el disco 3. Entonces sería como el equivalente a montarlo para proseguir e instalar más cosas. Por ahí ya tiene un video bastante viejito donde hicimos ese método de instalación, aquí por cuestiones de tiempo pues también le voy a decir que no. Y aquí nos pide un poquito lo de los repositorios, de dónde quieres tu mirror. Yo sugiero que se vayan al más genérico posible, esto lo pueden configurar a la post instalación, yo en mi caso como soy de México, tengo Estados Unidos al norte, entonces es el más cercano. Desconozco si haya de México como tal ahorita activos como Mirror, entonces yo me quiero ir a la segura, aparte pues lo siento bastante bueno y responde rápido. Entonces, aparte también lo voy a hacer un poco genérico y ya está configurando lo que es APT. Ahora nos pide seleccionar e instalar el software. A partir de aquí, participar en el uso de paquetes de no sé qué, le vamos a decir que no, es como participar en la encuesta. Le voy a decir que no, y nos va a pedir o está corriendo el task cell, nada más que este task cell es de manera gráfica. El task cell son conjuntos o grupos de paquetes. Yo como lo quiero hacer sin relleno, le voy a quitar el desktop Debian Environment, que sería Genome. Entonces, si yo lo quito y quito Genome, ya no me va a estar Genome. Las utilidades estándar son como los drivers de Wi-Fi, de impresora, de Bluetooth. Yo lo suelo quitar. ¿Por qué, Satiel? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Porque te va a instalar, a lo mejor, el top 20 de impresoras más comunes del mercado. ¿No? Entonces, ya que tú tienes el conocimiento un poquito más amplio, es decir, que tú ya sabes lo que estás haciendo y sabes que tu impresora es HP, ¿para qué te sirven los 19 drivers o posibles drivers ahí almacenados en tu equipo? Lo mismo pasa con las antenas Wi-Fi, lo mismo pasa con la mayoría de controladores. Entonces, cuando tú ya le conoces a tu equipo, porque por algo tú armaste tu PC, porque por algo tú sabes qué laptop tienes, ya prefieres irte a la segura y ahorrarte espacio. Entonces, esa es la razón por la que yo no instalo las utilidades estándar, aparte de que termina más rápido. Y yo le voy a dejar el escritorio de mate, porque es el que yo considero ideal, ¿no? A mí me gusta mucho KDE, pero también contemplo de que tiene demasiado relleno. O sea, tal vez para un día a día sería perfecto, porque tienes una segunda salida, tienes una posibilidad más amplia de hacer ciertas cosillas. Que digamos, no encuentras un descargador de torrent, tienes Ktorrent, que sería el paquete de KDE. Tienes siempre una segunda opción, por si no te funciona el repositorio, por si no te funciona el flatpack, por si no te funciona el snap, por si no puedes conseguir el .dev, por si no tienes el .ppa, por si no tienes cualquier otro método, ¿no? El binario incluso, el código fuente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llegados a este punto, para el uso que yo le voy a dar, no necesito de esas utilidades, porque generalmente, para mí ya actualmente, a mi método de uso ya lo considero más como un lastre, ¿no? Ya si tú quieres, ponlas, no hay ningún problema. Ejemplo del por qué yo lo estoy haciendo así, porque para poder conectarme al Wi-Fi, yo lo hago con una antena externa, que sería esta que está aquí. Ajá. Esta. Es de Wi-Fi. Entonces, a mí de nada me sirve tener todos esos drivers que me instala la imagen ISO, si yo utilizo una antena externa independiente, con un modelo de driver más actual, es decir, que el de los repositorios no me sirve, porque necesito el que viene compilado del código fuente del GitHub. Entonces, yo por eso opto por no tener ese apartado de todo ese tipo mini-bloodware. En el caso del Bluetooth, yo no tengo ningún dispositivo Bluetooth. Me gustan bastante los audífonos Bluetooth, los audífonos wireless, pero tristemente no los tengo, y de hecho ya no sirven los que utilizaba. Ahí si alguien se quiere donar, si quiere donar, o me lo quiere regalar por la wishlist, se los agradecería enormemente, pero pues yo no cuento con eso. Impresora, a día de hoy, en mi día a día, yo ya no la ocupo. Este, generalmente en el trabajo, pues hay una persona encargada de esa labor, de lo de ofimática y lo de, pues el papeleo. Entonces, no hay necesidad de que en este ejemplo yo necesite imprimir. Y de entrada, pues impresora no tengo. Entonces, yo lo hago más en base a mis necesidades. Ya una vez que termina de instalar, ya te dice que limpia el sistema, no aceleren absolutamente nada, déjenlo que termine y después descarga el group. Nos dice, instalar el cargador de group o de arranque en tu disco primario. ¿Cuál es tu disco primario? Tu disco duro. Sí o yes. Aquí es por si lo quieres instalar en una memoria USB para que tu sistema nada más arranque desde la memoria USB. En este caso, yo voy a utilizar mi disco duro, que es donde estoy haciendo la instalación del sistema, que es DEP, de device o dispositivo, SDA, que SDA es un disco duro. Si te aparece algo así como NPM, es algo así como una unidad de NVMe, o variantes, dependiendo si es SSD, pero los discos duros los detecta como SDA. Es algo así como solid device, algo. Entonces, vamos a darle un enter. Ya por último, instala el cargador del arranque, finaliza la instalación y termina de instalar unos paquetitos adicionales. En este caso, me está detectando que es una máquina virtual y me está instalando las Open VMware Tools y cuestiones por ahí, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que con esto tenemos. No creo que haya ninguna duda. Estoy haciendo bastante, bastante énfasis en toda esta parte porque, vuelvo a repetir, hay gente que sigue desconociendo que existe y que se puede hacer esto. Aquí lo voy a dar en continuar y lo que sigue, pues es simplemente un reinicio. Ya una vez que termina, ya sacan el CD, sacan lo USB y el sistema ya queda a la última de la última. Ya queda funcionando. Recuerden que es su primer arranque, pero incluso para hacer su primer arranque, como tiene muy poquitos paquetes, reacciona rápido. Entonces, he allí la importancia de SystemD, para que los que luego andan preguntando, ahí se ve, ¿no? Ahí lo tienen enfrente. Entonces, aquí ya nos va a poner el gestor de sesión que viene por defecto, que me parece que es la ITM. Si es que no me equivoco, el que corresponde para MATE mediante el TaskCell es la ITM. Aquí lo único que debemos de verificar es que tengamos el escritorio seleccionado y el nombre de usuario. En este caso es Nest. Y vamos a poner la contraseña. Y pues bueno, sería prácticamente todo. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, sugerencia, comentario, pues lo dejan allá abajito. Familiarícense con esta parte, porque van a tener un Debian completamente limpio. Aquí, bueno, yo GIMP lo considero relleno. O sea, lo poquito que le voy a quitar. Firefox bien. Y aquí LibreOffice yo también lo considero un poquito relleno, porque no es de los programas que yo suelo utilizar en mi día a día. Entonces lo voy a quitar. Serían esas dos cosillas. E incluso el consumo de recursos, como aquí no tenemos prácticamente nada, pues vean cuánto está pesando, ¿no? 817 megabytes. Entonces puede que si tú pones de pretexto lo que es el consumo de recursos, esta sea la solución, ¿no? Normalmente si utilizas la versión que ya viene con el mate precargado o cualquier otro escritorio, sí te anda consumiendo por ahí del giga y medio, ¿no? Si no es que un poquito más, porque ya viene que el driver de Bluetooth, que el driver de impresora, que la pantalla de inicio, que la ayuda, que el Synaptic. y pues eso a veces sí sobrecarga el sistema y aparte lo hace lento. Entonces, pues bueno, para aquellos que no conocen la versión NetInstall, pues se trata de esto. Espero que les haya gustado. Si alguien se quiere rifar con los audífonos, pues ahí está la wishlist y si quieren donar directamente paypal.me slash subtle. Y ahora sí, sería todo y nos vemos en la próxima. Bye, bye.